Todos quienes de un turno o otro se hicieron partícipes de este gran evento, ganadores, jugadores, jugadores, todos quienes participaron, muchas gracias, querido regreso, gracias por acompañarnos, bienvenido a visitarnos, proteja en su camino de regreso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un compañero hasta el día de la asistencia y como te la falta de ahí ahí le dan la pelota al cholo vamos a ver que es decir le regresa a su compañero viene la jugada y vean, no se mueve a tirar vamos a ver si lo hace y deja todo, tira vaya en tus programates fallan nuevamente el tercer intento fallan el tercero ahí le conectan la pata ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa con el cholo? ¿qué le pasa con el cholo? ¿qué le pasa con el cholo? ¿cómo lo dijiste? ¿qué le pasa con el cholo? ¿qué le pasa con el cholo? ¡qué le pasa con el cholo? también allá de texto y ahora de texto queda un cholo para la mano, señala que el nuevo, y vamos a ver lo que va a ser Fasolanda, que falla, recupera a Rodríguez, y ahí es Apache, Apache tratando de regresar al trueno, ahí, ahí, y ahí, tira, falla, viene la fiscalía, primero, vamos a ver que si ven, pasó, pasó, vamos a ver, 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 todo bien, ahí se pone 10, todo bien, cuando viene, y que está el punto número 8, que se trata el siguiente, tira, falla, ahí, acumula, 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 tiene que acumular, tiene que tirar, y ahí está, ahí están los 3 puntos, termina el primer tiempo, 8-4, favor Arturo, regresamos a las acciones del segundo tiempo, 4-5 conectores, 1-2 evangelio, diyorum,omediche, aparte 10-4, wanna be more, wanna be more, wanna be more, wanna be more ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si bien! ¡Vamos! ! ¡Vamos! ¡Vamos! para Arquillero. Ocho minutos. Ocho a cinco en favor Arquillero. Ahí se prepara el jugador de Viento Aureo. Vaya tira, valla. Sale la pelota. La va a poner en fuego el equipo. El equipo. Capacito. Viene jugando con el jugador de Viento Aureo. Tira, valla. Se supera la tabla de Arquillero. Viene Alan. Alan viene con la treinta y cinco tiras. En torta. Ahí es Alan. Primer intento. Se para punta. El pezca. Punto número once. Seis veinte por jugarse. Oce cinco favor Arquillero. Ahí logra el segundo. Tiro libre. Se mueve. Doce cinco favor Arquillero. Apache tratando de arruinar la jugada. Un que queda junto. Le damos a la pesada. Hace la personal. Ahí nos indican que una violación. Sí. Shakira. Ahí nos indican. Entonces es Arquillero. Y mueve la pelota. Pastor. Hace la pelota. Con su hermano. De tres. Se logra. Comete la falta. Empujando. Empujando el seis. Posición de pelota para Apache. Estamos ya llegando a la recta final de este gran, gran torneo regional de básquetbol. Puede Apache. Apache está haciendo la jugada. La fe personal ahí con Yair. Llega su planta. Vaya. Recupera Arquillero. Arquillero. Descolgada. Viene Pastor. Repide. Repide esto. Necron la arma. La devuelve. Tira el gol. Tira. Falla. Recupera Apache. Viene la descolgada. De ahí. De ahí. Lácticamente. Falla. Este ranillo cuando se arremata. Su compañero falla. Recupera la pelota. El gato. El gato. Está descolgando con el número dos. Le dan a Edson. Edson va a ser la transformada. Vamos a ver. Le saca la plata. La niña Edson. La niña Edson. 12, 5. Gato. 16. Por su gato. Primer intento. Lo falla. Viene. Al segundo intento. Se prepara esto. La punta. Tira. Falla. Ahí recupera el gato. El gato le da el dos. El dos vuelve al 22. Le levanta los lados. Ahí el gato. Le pide a Guito. Se lo dan. De tres. Lo que queda. Con el ladillo. Abre el público. Vamos a ver. Quién tiene. La que pone. El 22. Va con el gato. El gato le da. ¿Está bien? No. Es un punto. No es el gato le da. Para artilleros. Ahí. Dispuntando Eric. Y esto. Le arroba esto. Y la jugada. Viene. Despolgada. Artilleros. Y pone que la falta. Se prepara. Tira. Intenta. Esto. Punto. Uno. Cinco. Para artilleros. Se prepara con el segundo intento. Apunta. Sueno. Y ahí está. Vuelve. Punto. Uno. Un minuto de vuelo. 16. Cinco. Vamos. Artilleros. Viene. Ahí. Apache. Falla. Esciende. Pelota. Para artilleros. La moda. Ahí. Con pastor. Pastor. De la 23. Salido. Llega. La falla. Esciende. Dila. 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 Con su compañero. De este gran empiezo. Ahí se prepara. Esciende. Dila. Vaya. Se acabó el tiempo. Campeón. El equipo. Artillero. Dilecia. Hasta. La torre. Sale por favor. Le damos seguimiento a los tiros de tres, al conjunto de tiros de tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Diez segundos! ¡Venga, venga! El equipo baronil del equipo artillero Diego con 14 locaciones. El equipo baronil del equipo artillero Diego con 14 locaciones. El equipo baronil del equipo artillero Diego con 14 locaciones. El segundo lugar que en este caso lo ocuparon el equipo apaches. Es una mezcla de pesciota, mezclaquistia. Y acá les agradecemos mucho su presencia. Y aquí les agradecemos mucho su presencia. Y aquí les agradecemos mucho su presencia. Y aquí les agradecemos mucho su presencia. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas felicidades. Esperamos presencia en los demás momentos que se organizan en esta comunidad. Alcomité, organizadores, encabezados por el doctor Iván y todos los perteneños. y estamos muy agradecidos por aceptar y llevar en sus hombros esta responsabilidad. A los jueces, árbitros de este evento, de igual manera, estamos muy agradecidos. Muchas felicidades a los juegadores y a los conmemores al seguir trabajando y al seguir participando. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos y que el vivido de los militares nos proteja en su camino de regresión. Gracias. Este ha sido el traslado de final con motivos de la feña para el programa normal Agua Durga 2023. Que pasen todos los dos momentos. Gracias.